No es la primera vez que me preocupa la señora, ya la he tenido en varias ocasiones. ¿Cuál fue mi preocupación? Que se vienen los tiempos invernales, hace mucho frío. Yo sé que tiene problemas psicológicos y todo, es una señora de la calle. Como yo la he tenido en otras ocasiones, yo voy a buscarla y me la traigo a mi casa. Ahorita, yo ya tiene varios días que la tengo. En los días pasados, cuando mi inquietud fue apoyarla, yo hice una cita con el señor Javier Tirado, que es nuestro presidente actual, y con la presidenta del DIF, que es la señora Lucila Lozadas, y le platiqué mi inquietud de traerme a la señora Celerina a mi casa en tiempo invernal. Yo le puedo brindar a lo mejor comida y techo, pero su medicamento es caro. Entonces, cuando yo platiqué con los presidentes actuales, ellos me dijeron que DIF, con mis compañeras, que es la de coordinadora de salud, y la psicóloga, iban a llevarla al psiquiátrico a consulta cada mes, como lo indicó la doctora. Y los presidentes actuales me iban a apoyar con el medicamento que no les den. También aquí hago mención que el IMSS me apoyó con un medicamento. Cuando el psiquiátrico no nos lo da, habla mi compañera Gaby al IMSS, y si lo tienen, no lo proporcionan. Pero en el psiquiátrico, a veces no hay medicamento. Por eso es que mi preocupación fue de hablar con doña Lucy, porque yo me puedo hacer cargo de ella, pero que me apoyen con el medicamento. Estamos hablando que son cuatro o cinco medicamentos que ella debe de tomar. En tema de alimentación, doña Lucy también me dijo que va a haber apoyo, que no me preocupe, que va a haber apoyo. Es que aquí se está haciendo un trabajo en conjunto, porque estamos hablando del presidente municipal, de la presidenta, del área de salud. Y yo simplemente le estoy brindando el apoyo a que tenga un lugar donde dormir.